Te ves chido. Estamos aquí en una casa muy bonita. Una grabación del video de Vía Láctea. Ayer nos fue muy bien en el Vive Latino. Fue muy chido. La gente respondió chingón. Y bueno, el video, aunque no hemos hecho tanto, pero está quedando muy bien. El Dalai se le ha pasado todo el día grabando cachondeos. Pero bueno, esperamos que al final quede bien. Y estamos esperando porque estamos a punto de hacer playback. Que es arriba en la azotea y creo que va a estar chido. Mañana nos regresamos a primera hora a Tornillo donde estamos mezclando el disco con Phil y con Mauricio. Está quedando muy bien. Ahorita llevamos dos rollers apenas. Entonces nos tenemos que darle un chido para poder terminar de tiempo. Y bueno, pues eso es todo. que no se ha pasado. No. 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 No.